Buenas noches, les saluda Héctor Rosales, gracias por acompañarnos en nuestra emisión estelar de su noticiero Nicaragua actual para este miércoles 22 de septiembre del 2021. Iniciamos nuestras informaciones con el tremendo susto que se llevaron los nicaragüenses con un fuerte sismo provocado en horas de esta madrugada. De qué intensidad fue y qué fue lo que lo originó nos lo cuenta Gelsin Espinosa en el siguiente informe. Un sismo de 6,12 grados en la escala abierta de Richter sacudió el Pacífico de Nicaragua en horas de la madrugada de este miércoles. El epicentro fijado a 84 kilómetros al sureste de Jiquilillo, Chinandega, con una profundidad de 20 kilómetros. Se trata de un evento relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las pacas tectónicas Cocos y Caribe. El evento fue procesado muy rápido por los sismólogos de turno. Dentro de dos minutos ya se envió el primer comunicado a las instituciones pertinentes aquí en Nicaragua, SINAPRED, el gobierno, lógicamente, también se envió a los países vecinos y también funcionó bien todo nuestro sistema de procesamiento para alerta de tsunami. El movimiento telúrico no dejó en tierra firme daños materiales ni víctimas. Sin embargo, se producen constantes réplicas, algunas cercanas a la magnitud de los seis grados. El asesor científico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Wilfred Strauss, aseguró que si el sismo se hubiese generado en Managua, el hecho fuese devastador. Aquí hay uno, magnitud 5.2. Entonces, esas son las réplicas del sismo fuerte. Tenemos registrados ya más de 30 réplicas. Y esta actividad va a continuar todavía por varios días, inclusive por tsunamis. Ahora, la gente se pregunta, ¿fue esto un terremoto fuerte? Bueno, depende. Si este sismo hubiera ocurrido en Managua, aquí no estuviéramos. Reunidos, sino, bueno, la ciudad posiblemente estaría con destrucciones en algunas partes, ¿no? Entonces teníamos que hacer trabajos de rescate, sin apret, y hablaríamos de otra forma. Este vento en el mar, de la misma energía, de la misma magnitud, no causa ningún daño. Es un movimiento en una falla en el mar. En este punto, la falla tiene una longitud de 15 kilómetros. Con antelación, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres convocó para este jueves 23 de septiembre al tercer ejercicio nacional de simulacro ante eventos naturales como terremotos, inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas, entre otros. Esa actividad rosa con el rebrote de la pandemia del COVID-19 y sus variantes en el país. Por tanto, médicos independientes llaman a emplear rigurosamente las medidas de protección sanitaria. Ahora le presentamos el resumen de las noticias más importantes acontecidas este miércoles. El agotamiento, la desesperación y la presión de la misma población provocaron que las autoridades sandinistas del Ministerio de Salud iniciaran a la medianoche de este miércoles en Masaya y sus municipios la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a mayores de 30 años. Por ejemplo, en la ciudad de Masatepe, en horas de la noche de este martes, se pudo apreciar mucho desorden en la larga fila, en conformidades porque algunos ciudadanos intentaban colarse en la misma, provocando el enojo de las otras personas que llegaron desde las primeras horas de ayer. Los que lograron vacunarse colocaron mensajes en las redes sociales, invitando a que hagan el esfuerzo, a pesar del cansancio, de vacunarse. Gracias a Dios, mi primera dosis contra el COVID-19. Si tienen la oportunidad de vacunarse, háganlo por nuestras familias, dijo Yader Martínez. La jornada de vacunación fue supervisada por la sancionada Sonia Castro, ministra asesora para temas de salud de la presidencia, quien llegó a enaltecer a Daniel Ortega y a Rosario Murillo y vender el discurso que, gracias a ellos, al pueblo se le está vacunando. Aquí estamos garantizando el trato con cariño, con respeto, con orden, atendiendo a las personas con mayores riesgos o con alguna dificultad especial. Pero quiero decirles, en todos los municipios de Masaya, nosotros hemos tenido un desborde importante de fe, de esperanza y confianza en Dios, expresó Siona Castro a medios oficialista. En todo el departamento de Masaya se aplicarán 27 mil dosis en 16 puestos de vacunación. Masaya como municipio recibió casi 12 mil vacunas. En el resto de los nueve municipios le corresponderá apenas 1,500 dosis, es decir, que no alcanzará para tanta gente. Cabe destacar que esta jornada estuvo cargada de proselitismo político o más bien empapada de campaña a favor del candidato del Frente Sandinista, el dictador Daniel Ortega. Las filas son inmensas y el distanciamiento social es nulo. La nueva fase de vacunación que comenzó el lunes en Nicaragua para personas mayores de 30 años colapsó rápidamente el sistema de salud de este país de un poco más de 6 millones de habitantes. En medio de este panorama y el aumento de casos de coronavirus reportado por el gobierno, los médicos independientes criticaron la forma en la que las autoridades sanitarias han planificado las jornadas de vacunación. El epidemiólogo Leonel Arguello, fundador del Ministerio de Salud en la década de 1980, lamentó que pese a la experiencia que se tiene en el país en las jornadas de vacunación, se ha visto poca voluntad para poder atender responsablemente a la ciudadanía. Lamentablemente los centros de vacunación se han vuelto lugares de aglomeración o de molote de gente que incrementa el riesgo. Se supone que vas a una unidad de salud a protegerte y tener la posibilidad de salir contagiado porque no se están cumpliendo las cosas mínimas y elementales como son la separación física entre una persona y otra a tres metros de distancia, las sillas mantenerlas separadas dentro del lugar a donde se van a vacunar. Eso no lo estamos observando. Y por otro lado observamos kilómetros de filas de gente que no importa lo largo de la fila, el problema es que están unos a otros totalmente pegados. Y recordemos que aunque la gente pide la mascarilla, esa mascarilla se humedece. Al humedecerse ya no funciona, entonces hay una falsa seguridad alrededor de esto. La periodista Verónica Achávez salió de la unidad de cuidados intensivos del hospital Vivian Pelas, donde se encontraba a causa de las afectaciones tras ser confirmada con el COVID-19. El pasado domingo tuvo que ser internada. Su estado de salud era delicado. Por su parte, Miguelito, un niño con discapacidad, hijo de Verónica y el preso político Miguel Mora, aún permanece en la UCI. La familia ruega para que la población lo mantenga en oración y pide a Dios le dé fuerzas para vencer la pandemia. La noche de ayer recibimos una videollamada, la familia me impactó, era mi hermana ahí, ¿verdad? Es duro, es duro, es duro ver a un familiar en esas condiciones. Ella estaba despierta, solo nos escuchaba y lo que hicimos nosotros como familia fue darle un mensaje de ánimo, hicimos una oración, ella nos escuchaba, le dimos un mensaje de ánimo, de fuerza, de esperanza. Ante la Asamblea General número 76 de la Organización de Naciones Unidas, denunció el grave deterioro del respeto a los Humanos en Nicaragua a manos del régimen de Ortega Murillo, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, quien llamó al retorno de la democracia e insiste en preservar intacta la integridad personal del nicaragüense que ha vivido tres años de injusticia, violencia, cacería política e imposición de un estado fallido. Hizo hace pocos días la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, nuestra profunda preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua. Nos preocupa el encarcelamiento de opositores políticos, de periodistas y estudiantes, y hacemos un llamado para que la institucionalidad democrática, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la libertad de expresión y prensa tengan todas las condiciones en este hermano país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado este 22 de septiembre las medidas provisionales de protección al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, cuyos organismos se han visto amenazados por parte del régimen de Daniel Ortega. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta ratificación exige al Estado de Nicaragua que les informe a más tardar el 4 de octubre sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de esta resolución. La presidenta del CENIT dice que esta resolución expresa que continúa el riesgo en Nicaragua a los defensores de derechos humanos y por tal razón refuerzan estas medidas. Prácticamente la Corte valora el riesgo que existe actualmente en Nicaragua para los defensores de derechos humanos y específicamente para los favorecidos con estas medidas que somos los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y de la CPDH. Lo importante es que de manera expresa señala que sigue el riesgo y por eso mantiene las medidas. No lo hace de forma abstracta, sino que considerando señala riesgos concretos que los deriva, los establece, de analizar el contexto actual de represión y de persecución política que cualquier persona dice que se le opone o que ellos consideran que son sus opositores corre un gran riesgo. Entonces esto es una fundamentación fuerte. Lo mismo muy aportativo lo considerando establece el riesgo. Y de esta manera le ponemos punto final a esta emisión estelar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.